En los últimos días ha sido noticia el caso del extraclase luchador cubano del estilo greco-romano Mijail López, quien a pesar de ser reconocido entre los deportistas más importantes de la historia bajo los cinco aros, no fue seleccionado de primeras como el deportista más destacado de su territorio. Tal galardón recayó de forma sorpresiva en el boxeador Roniel Iglesias, también campeón olímpico de Tokio 2020. Sin embargo, tras la elección de Mijail López como mejor atleta individual masculino del país en 2021, la dirección provincial del Inder en Pinar de Río ha decidido rectificar los resultados de ese proceso en el occidental territorio e informó este sábado que los campeones olímpicos Mijail López y Roniel Iglesias comparten el premio mejor atleta del año en esa provincia, única con dos titulares en Tokio 2020. El multicampeón olímpico y mundial Mijail López fue reconocido también con la categoría acontecimiento del año, que constituye la distinción más importante que ha aprobado el Inder, lo que lo distingue como el deportista más destacado a nivel provincial y nacional. El organismo destacó que Mijail López es un símbolo en Pinar de Río, Cuba y el mundo y que cuenta con el reconocimiento de todo el pueblo y el movimiento deportivo. Junto a Mijail, que protagonizó en Tokio la hazaña de obtener su cuarto título olímpico, el boxeador Roniel Iglesias, que alcanzó en la capital japonesa su segundo oro bajo los cinco aros, ha sido también distinguido como mejor atleta de 2021 en la más occidental provincia cubana. Para sorpresa de muchos, a pesar de las dudas y la confusión, Mijail López envió unas palabras a su pueblo pinareño a través de una conversación telefónica con el periodista Ernesto Amaya Esquivel de Telepinar. Les agradezco a todos al que me quiere y no me quiere, a la familia pinareña que me vio nacer, a esa que sabe que soy pinareño a full porque nunca he negado a mi provincia, a mi pueblo. Les deseo muchas felicidades en el nuevo año y prosperidad. Sigan apoyando a los atletas porque todos nosotros lo que hacemos, lo hacemos con amor y para la provincia. Qué rico tener un territorio con dos campeones olímpicos debatiendo por ser el mejor. Yo sigo siendo Mijail, hoy y mañana, porque siempre haré las cosas como son, para bien y para mal, en la función que toque. Todos sabemos el trabajo que he pasado para tener todos los resultados que tengo. Penélope Oroz-Cortega para Cubavisión Internacional. Gracias. 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 Gracias.